Cuando quieres hacer algún efecto especial lo primero casi siempre es hacer una rotoscopia del sujeto que tienes delante La rotoscopia separa al sujeto del fondo y es un poco coñazo En After Effects lo puedes hacer con el pincel de rotoscopia Pero es lento, lo hace bien, pero es lento Os ha salido un plugin que con 4 o 5 clics te lo hace Funciona bastante bien ¿Funciona mejor el pincel de rotoscopia? Sí ¿Es más rápido este? Sin duda Así que venga que te enseñe como va Vas a flipar Vamos a ver como funciona esto realmente, es fácil ya verás Mira, vamos a coger esta imagen y tenemos una imagen, es un vídeo de una chica corriendo por la playa Entonces simplemente vamos al panel de efectos y buscamos Mask Promptor Ya sale Doble clic y se aplicará la capa seleccionada Vale, ya está Y aquí hay varias opciones Podéis ponerlo en puntos, podéis ponerlo en cajas y en negative points, puntos negativos Para decirle realmente que es lo que no queréis que salga Entonces vamos a ello Por ejemplo, si le pongo un punto, activo un punto y le doy aquí para ponerlo yo que se lo voy a poner aquí en el cuello de la chica Vale, le pongo aquí un transparent y me sale aquí el fondo este que le he puesto Pues ya estaría Hola, gracias por ver el vídeo, hasta luego Ay, madre mía Básicamente es esto, básicamente es esto Entonces vamos a ver los fallos y los problemas que puede tener cada uno de los sistemas Si le ponemos punto, el punto está aquí puesto Pero la chica, si se mueve, va corriendo, va saltando En este caso, entonces se puede salir del sitio marcado También podemos ponerle un keyframe y ir siguiendo el movimiento Vale, vamos a hacerlo de otra manera Lo quitamos Voy a ponerle una máscara Vale, tenéis que coger una máscara rectangular Es muy importante, no vale cualquier máscara No podéis hacerlo punto a punto, tiene que ser máscara rectangular Pincho y arrastro Y si quiero ver lo que hay fuera de la máscara Apreto N y ya lo tendría Vale, ya lo tenemos Ahora lo que tenemos que ir a boxes, a cajas Seleccionamos máscara 1 Y nos busca dentro de esa máscara lo que nosotros queremos Esto es la cosa que utiliza lo de la inteligencia artificial ¿Ves? Pues ya lo tendríamos Y ahora sería simplemente le ponemos un fondo Este que he sacado de aquí De aquí, pero vale cualquier fondo Ya lo tendríamos Lo que le podríamos poner también es un retractor de mate Para perfeccionar un poco los bordes Como veis también tiene problemas el tema del pelo No es una cosa súper perfecta Pero para una cosa rápida va que te cagas Venga, vamos a hacer otra prueba con esta bola ¿Vale? Digamos que quieres hacer un vídeo para redes o para lo que sea Y quieres algo rapidico, ¿eh? Pues venga, vamos Mask Mask printer Y le damos un punto Ya está Ya está Pondremos aquí Que lo haga transparente Ay, coño Espérate ¿Dónde está el punto? El punto está aquí Lo quiero aquí Exacto Pero fíjate que aquí el cordón no lo ha hecho muy bien No hay ningún problema Activo otro punto Y lo pongo en el cordón Ya está Repito No va fino fino Como el pincel de rotoscopia Pero Para cosas rápidas Redes sociales y tal Lo veo una ganancia de tiempo brutal Es un poco como el filtro este de TikTok Que te quita el fondo Es lo mismo Parece que funciona muy parecido Hace parpadeos No hace una cosa súper perfecta Pero Para una cosa así En plan rápido Te puede Te puede solucionar La historia Sobre todo si tienes un fondo así Facilito Como el Como el filtro Como el filtro de quitar el fondo de TikTok Y de Insta, ¿vale? Es básicamente lo mismo Pues ya estaríamos Este vídeo ha sido rapidísimo Vale la pena Hostia, yo creo que sí Por 40 pavos ¿Qué es lo que vale? Bueno También hay que apoyar al creador Joder Que tiene un montón de 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 plugins Os dejaré el enlace del plugin En la descripción del vídeo En AePlugins Y Y ya está Nada más Suscribiros Ha sido una cosa rápida Ya lo sabéis Es que a mí no me gusta enrollarme Suscribiros Dale like Y todas estas mierdas Que Que hay que decir Porque si no no se dice La gente no lo hace En serio Hay que decirlo, tío Venga, hombre, va Hasta luego They know what we're calling it from ¡Gracias! Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis